Hoy hay movilizaciones, Cuellar, movilizaciones en toda Andalucía de los sanitarios. Silvia Zafra, del sindicato CESIF, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Ustedes son recortes, despidos que siguen siendo necesarios en la sanidad, ¿esto es así? Totalmente necesario, totalmente necesario, aquí no sobra nadie. Estamos en niveles inferiores a los previos a la pandemia. La sanidad ya estaba tocada entonces, con lo cual estos 8.000 contratos que vinieron de refuerzo son imprescindibles para seguir funcionando. La Junta de Andalucía dice que dos tercios de los profesionales que se han contratado sí se les va a prorrogar unos meses más. ¿Es insuficiente esta prórroga tanto en número como en tiempo de contrato? Totalmente, porque además una parte de los contratos van a ser de seis meses, pero la mayoría van a ser de tres meses. Y anunciaron contratos de larga duración que no se están pudiendo materializar, con lo cual el mejor de los casos vamos a ir hasta el mes de abril. Con la vuelta a la presencialidad, Silvia, con los centros de salud que están volviendo a hacer visitas presenciales, ¿cómo va a cambiar la situación con respecto a la pandemia? Pues probablemente tengamos que seguir sin hacer programas como cirugía menor, como citología, como detención precoz de cáncer, como retinografía, todos esos programas están suspendidos desde la pandemia y no hemos conseguido volver a la normalidad. Ahora viene una epidemia de gripe que no sabemos cómo va a funcionar, porque no tenemos referencia del año anterior, puesto que no hubo gripe, lo mismo viene muy virulenta y nos puede colapsar perfectamente el sistema sanitario.